Bueno Gustavo, cuéntanos cómo va a ser tu participación mañana en Cluster TV. Primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, creo que es una oportunidad todo lo que sea para hablar, para concertar, para poder llegar a acuerdos, para poder mostrar de cara a los ciudadanos que lo que nosotros tenemos como también ciudadanos que somos, me parece que es un buen ejercicio. La expectativa mía es que cada uno de nosotros dé lo mejor que tiene para que los ciudadanos vean que hay formas de hacer cosas diferentes. ¿Por qué se recobrieron 470 mil votos? Yo pues la claridad son 473 mil 700 firmas aprobadas de las 700 mil 198 que presentamos. Para mí eso es el resultado de una muy buena tarea que hicimos. ¿Qué ha pasado con las cuentas que está recabando el Consejo General Electoral? Ay, ese tema, esa pregunta me parece muy interesante porque las cuentas no tienen asuntos graves como lo ha querido hacer Andrés Villamizar y su colaborador, porque ellos han desprestigiado no solamente a Unido Reo Camoja Peñalosa en cuanto a las firmas, sino que también en cuanto a las cuentas. Cuando las situaciones que se presentaron eran de forma y no de fondo, eran algunos documentos que hacía falta que los sindicatos nos hicieran llegar, que eran las actas donde se aprobó los aportes para la campaña. Y así ya lo tenemos todo, solamente es mirar cómo nosotros lo organizamos de la mejor manera posible para que no tengan mal.